...señalar que se extingue el fideicomiso, pero no se suspende el objeto de su creación y en casos especiales se mantienen fondos, pero bajo la estructura orgánica. Informe especial presenta Fideicomisos, alto a la corrupción y a la discrecionalidad. Jueves, al finalizar la conferencia matutina presidencial. Canal 14, tus causas, tu canal. Este 2020 nos mostró que cuando no podemos decidir, todo pierde sentido. No decidimos cuándo salir, qué hacer, a quién ver, ni siquiera cómo vestirnos. Pero también nos recordó que ante cualquier crisis, sumarnos y ver por los demás le devuelve el sentido a todo. Por eso, este 2021 Para Decidir, juntos y juntas organizamos las próximas elecciones de la Ciudad de México. A continuación, conferencia matutina presidencial. Canal 14 presenta Consulta Directa. Un espacio en vivo para informar y resolver dudas sobre COVID-19. En octubre abordaremos distintos tipos de cáncer, su detección y atención oportuna. Esta ocasión tocaremos el tema de cáncer de próstata. Alguien nos dice, ¿cuáles son causas por las que un hombre desarrolla cáncer de próstata? La mayoría de los tipos de cáncer son hereditarios o por alguna mutación de nacimiento. El resto se adquieren durante la vida. El cáncer de próstata no tiene una sola mutación, es por eso que es una enfermedad tan heterogénea y tan distinta. Envía todas sus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 5617247187. Los medios públicos, unidos por las audiencias. Consulta Directa. Jueves, 16 horas. Festival Cervantino, edición 48. El espacio que nos une. Canal 14 te presenta lo mejor de un festival donde la creatividad, el arte y la innovación son sus grandes cargas. El festival cultural más importante de México. Todos los días disfruta las presentaciones más relevantes. Festival Cervantino 2020, lunes a domingo, 12 horas. Canal 14, tus causas, tu canal. Y esos cristeros tendrán fusiles para nosotros, porque a puro machete vamos a necesitar retiar tus milagros. No pases a puro, Dios nos cuida. Y sabrá dónde andamos. El plan para extinguir fideicomisos públicos divide opiniones. Las autoridades aseguran que ese esquema se había convertido en un mecanismo plagado de irregularidades. ¿Qué implica la desaparición de los fideicomisos? ¿Cómo se garantizará el apoyo a creadores, investigadores y atención a desastres naturales? Los fideicomisos técnicamente son un ente, un vehículo que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Es muy importante señalar que se extingue el fideicomiso, pero no se suspende el objeto de su creación. Y en casos especiales se mantienen fondos, pero bajo la estructura orgánica. Informe especial presenta Fideicomisos Alto a la corrupción y a la discrecionalidad Jueves, al finalizar la conferencia matutina presidencial Canal 14 Tus causas, tu canal. La ilusión de la prosperidad no ha perdido su encanto. Los migrantes pobres se sacrifican durante meses, a veces años, ahorrando, pidiendo prestado y vendiendo lo que pueden para hacer el viaje al norte. Estoy sentada en el sillón de mi sala, frente a mi hija, a la foto de mi hijo, que está ahí viéndome fijamente, como si quisiera decirme algo y siento una gran tristeza, pues no puedo creer que ya nunca lo voy a poder abrazar. En realidad, la vida para mí es puro trabajo, ¿no? Que si no trabaja uno, no come, no hay nada. Cinema 14 presenta Función Estelar Purgatorio Un viaje al corazón de la frontera Jueves, 22 horas Canal 14 Tus causas, tu canal. Según me cuentan los compañeros, les dijeron a las mujeres, váyanse, porque va a haber muertos, aquí va a haber balazos. Y las mujeres dijeron, nos quedamos, es nuestra escuela y la vamos a defender igual que ustedes. El ejército toma, toma el casco a sangre y fuego y si hay muertos, si hay heridos. Cinema 14 presenta Matinee Memoria del 68 Jueves, 10 horas Canal 14 Tus causas, tu canal. Nuestras recomendaciones de fin de semana te llaman. Jojo Cotlán, Oaxaca, le pone sabor a su fiesta patronal. Le ponen chihuacli, chileancho y condimentos. Pone cosas con caniza o cal, depende. Se ponen el tamal. Comidas con festejo Después de 1,200 años, Kioto no para de innovar e inspirar. One long standing incense store aims to add a new perspective to Kyoto's incense culture. Core Kyoto Esta es la casa del deporte amateur en México. Las formas musicales es la simulación de la pelea con los acrobáticos y el pateo y con música. Cantera 14 Canal 14 Tus causas, tu canal. En México se registran anualmente cerca de 100,000 reclamaciones de fraude. Gran parte se relaciona con casos de robo de identidad. ¿Cómo acceden los delincuentes a nuestros datos? ¿Son confiables las bases de datos que están en manos de empresas y dependencias gubernamentales? Hay algunos estudios recientemente publicados que dicen que si yo conozco tu teléfono celular, tu código postal y tu nombre, puedo saber 27 datos más. Reportaje 14 presenta Robo de identidad El peligro de perderlo todo Sábado, 21 horas Canal 14 Tus causas, tu canal Un equipo de médicos evalúa la calidad de vida en los hogares. Es una familia con un muy mal estado de salud. Hay problemas graves que necesitan atenderse de inmediato. Un contacto real con el paciente, su problemática e inspiración. Hace poco me diagnosticaron presión arterial alta, lo cual me preocupa porque mi padre murió de un derrame cerebral. No parece fácil, pero hay que intentarlo. Gwen no subió de peso de la noche a la mañana. Tomará tiempo ver los cambios. Así que debe de aceptar que este es un plan a largo plazo. Estamos ante una fenomenal oportunidad para mejorar nuestra experiencia de vida en este planeta. Vivir en armonía y conciencia. Muchos no entienden lo que es la energía mareomotriz. Trabajo para una compañía de energía mareomotriz. Ellos creen que hace solas en una piscina o algo así. No creo que muchos se den cuenta de cómo podemos obtener energía del mar. No puede parecerlo a simple vista, pero para mí es el futuro de nuestra producción energética. Nuestro cuerpo y la naturaleza están conectados. Merecen total plenitud. Cangrejos, ostiones, erizos, mejillones, corales. El doble del tamaño de una piedrita de arena. Entonces, así es como empiezan su vida en el momento de la fertilización. Y eso me llamó mucho la atención porque representa un montón de cosas para el ecosistema marino. Barra Salud y Medio Ambiente. Lunes a viernes, 16 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Canal 14 presenta Consulta Directa. Un espacio en vivo para informar y resolver dudas sobre COVID-19. En octubre abordaremos distintos tipos de cáncer, su detección y atención oportuna. Esta ocasión tocaremos el tema de cáncer de próstata. Alguien nos dice, ¿cuáles son las causas por las que un hombre desarrolla cáncer de próstata? La mayoría de los tipos de cáncer son hereditarios o por alguna mutación de nacimiento. El resto se adquieren durante la vida. El cáncer de próstata no tiene una sola mutación. Es por eso que es una enfermedad tan heterogénea y tan distinta. Envía todas sus preguntas a nuestros especialistas a la línea directa de WhatsApp 5617247187. Los medios públicos, unidos por las audiencias. Consulta Directa, jueves 16 horas. Los medios públicos, unidos por las audiencias. Hay familias donde es preferible cuidarse la espalda. Con Gustavo fuera de casa solo me sobráis tres. Sara, tu hijo y tú. Yo iría preparando las maletas porque a lo mejor no salís por ese orden. Un vino con fuerte aroma, traición y cicuta. Una ventaja de ir en silla de ruedas es que nadie escucha tus pisadas. Se oyen cosas muy interesantes, al menos para ti. No sabía que te preocupases tanto por mí. El único que me importa en esta casa es Pablo. No quiero que nadie le quite lo que es suyo. Sé cómo acabar con lo que más quieren los cortazaro. Nunca pensé que debería rendirte ante ellos. Creía que eras más hombre. Gran Reserva, miércoles, 22 horas. Sábado, 22 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Es momento de MX Play, la plataforma audiovisual de los medios públicos. Disfruta de sus contenidos de manera gratuita, a cualquier hora y en cualquier sitio. Programas especiales. Lo más relevante. Canales y noticias en vivo. Para todo público. Producciones y series que reflejan nuestra cultura e identidad. Descarga la aplicación o entra a www.mxplay.tv MX Play, tu ventana a los medios públicos. La actividad en redes sociales es implacable. Su interacción, alcance y tendencia marca el pulso. Escudriñemos este campo de batalla digital. Polémica en redes, nueva temporada. Lunes, 21 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. Canal 14 presenta consulta directa. Un espacio en vivo para informar y resolver dudas sobre COVID-19. En octubre abordaremos distintos tipos de cáncer. Su detección y atención oportuna. Esta ocasión... Bueno, pues, como lo acordamos ayer, vamos a responder a preguntas. Hay una lista y si nos alcanza el tiempo, abrimos. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Sharon Smoe para Canal 14 del SPR. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Preguntarle, presidente, frente al panorama innegable de las diferencias existentes entre los aspirantes y los ciudadanos y los ciudadanos de la democracia. Gracias, señor presidente. ¿Qué sugiere usted, como fundador del partido, a los militantes para lograr una reconciliación? Bueno, no sólo para el caso de Morena, para el caso de todos los partidos, no olvidar que un partido político es una entidad de interés público, así lo establece la Constitución. En todos los casos yo creo que se debe de tomar en cuenta la opinión y el sentir de los militantes de cualquier partido, debe ser la militancia y los ciudadanos los que decidan sobre la organización y sobre los que van a representar a militantes, a simpatizantes en los partidos, no debe de ser asunto de cúpulas. Entonces, la mejor forma de recoger los sentimientos de militantes, de simpatizantes de un partido, en los tiempos actuales, por las circunstancias, es a través de encuestas. Si se hacen bien no hay errores, porque son muestras que tienen que ver con… Con las matemáticas, con la técnica. Entonces, se hace una muy buena muestra y con mil 200 cuestionarios se tiene una idea del del todo, con la muestra. Es como cuando va uno a un análisis, le sacan a uno sangre y de esa manera se sabe cuál es la enfermedad o si está uno bien, es un método científico. Lo malo es cuando sesgan el resultado por intereses, cuando ni siquiera hacen las encuestas, cuando la escucharían, ponle más aquí, quítale acá o la muestra la hacen para tener la opinión sólo de un sector o de una clase, o la opinión mayoritaria de una clase o de un sector, cuando no hay una buena estratificación. Eso, por ejemplo, en el caso de nuestro país se tiene que preguntar más abajo, porque son más los pobres. Es un sistema piramidal, la base, más pobres. Entonces, si son mil 200 cuestionarios, pues tienen que aplicarse 800. Luego, lo que corresponde a la clase media, clase media baja, clase media media, clase media alta, y luego arriba. Luego, tienen que ser mujeres y hombres, porque sí hay diferencias también en la opinión. Las edades, todo eso las empresas encuestadoras lo tienen bastante trabajado. Todo depende de que se actúe con profesionalismo y así ya se ve quién es quién y apegarse a ese resultado. ¿Y ahora cómo está el presidente? Bueno, pues se vuelve a hacer, como lo están proponiendo las autoridades, en este caso creo que es el INE, porque puede cambiar, dado que ya no van a participar todos. Creo que ya son dos o tres nada más. Dos. Dos, sí. ¿Y cuántos participaron antes? Bueno, sí, ahora ya es distinto. Señor presidente. Ah, ese es otro asunto. Ya no me meto ya, ya no me meto. Estoy contestando lo que yo opino y apegarse a eso, que sea el pueblo, sea la gente, militantes, simpatizantes, los que decidan que se acabe la política cupular. Todo esto está sucediendo porque antes el presidente era también el dirigente del partido del presidente. Yo no me meto porque no me corresponde, porque es parte de los cambios que se tienen que llevar a llevar a cabo y se tiene que ir creando el hábito democrático y genera desajustes y también confrontación, pero así es la democracia y tenemos que ir hacia eso, nada de que no se va a mover ni una hoja del árbol de la política. No, tiene que haber debate, tiene que manifestarse lo que se piensa con libertad, desde luego siempre pensando en el interés general, no porque hay un interés personal se va a afectar un movimiento, nunca puede ser así, el dirigente tiene que actuar con responsabilidad y con humildad y apegarse a lo que la gente decida. A mí me tocó siempre resolver, cuando fui dirigente, con encuestas y no tuvimos problemas mayores. Y me tocó incluso la segunda vez ser candidato a la presidencia con una encuesta, participó Me tocó Marcelo Ebrard, nos pusimos de acuerdo, creo que se contrataron dos o tres empresas y salí mejor, pero lo importante es que Marcelo aceptó el resultado. Ayer se puso cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas, porque mis adversarios querían que nos peleáramos y entonces siempre hay los que cucan, sonsacan, pero ¿cómo no vas a ser tú? Si tú tienes más méritos, si tú tienes más tiempo en la militancia, si tú hablas de recorrido. Siempre hay los que dan cuerda, pero eso depende de la responsabilidad del dirigente, porque pueden haber achichincles, salameros, lambiscones, alcahuetes, ahí alentando al dirigente, pero no debe de haber manipulación o el dirigente no debe dejarse manipular, tiene que actuar siempre con principios. Y lo que ya dije, el poder es humildad y el poder sólo tiene sentido y se convierte en la libertad. Si no es así, es frivolidad, es egoísmo, prepotencia. Política, politiquería. Bueno, señor. La segunda pregunta, presidente. ¿Cuál es su opinión respecto a la decisión que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de otorgar el registro a los partidos Fuerza Social por México y Redes Sociales Progresistas y negó el registro a México Libre? Pues no tengo opinión. Yo creo que son procesos que llevó a cabo el INE y en este caso el tribunal. ¿Cuáles son los partidos que recibieron registro? Es Fuerza Social de México y Redes Sociales Progresistas. ¿Cuál es ese? Pedro Álvarez. ¿Y el otro? Redes Sociales Progresistas. Sí, no opino. Esa es una decisión del INE. Yo lo único que quiero también dejar de manifiesto que nosotros nos mantuvimos al margen, que es parte también de los cambios. Antes los presidentes decidían a quién darle un registro, a quién no, a quién darle una candidatura, a quién no. Ya eso pasó a la historia, al basurero de la historia, ya no se aplica. Y aprovecho para que se sepa esto en general, no sólo en servidores públicos de los poderes, que sean legisladores, sean jueces, magistrados, ministros. Yo no tengo palomas mensajeras ni halcones. No mando mensajes para que no usen mi nombre, a quién. Y esto lo digo también en lo general, porque de repente para programas de vivienda o para cualquier acción se utiliza mi nombre. Es decir, ya lo acordamos, ya lo vimos con el presidente, enseñan hasta fotos. Yo me tomo fotos con muchos, entonces que no crean nada y sobre todo si les piden dinero, ni familiares, ni amigos, ni compañeras, compañeros de lucha, nada. Por eso, si hay algo, aquí se informa. Y si hay dudas, lo único que tienen que hacer es espéranos y mandar a preguntar para que no se use mi nombre. Yo estoy seguro que en nombre de otros presidentes también se cometieron fechorías. Les comentaba yo de cuando el Estado Mayor existía, de cómo en un viaje del avión presidencial se gastaron millones de pesos, creo que siete millones nada más en servicios de internet para ir a Colombia o Argentina, siete millones, una factura, claro, falsa. No creo que el presidente Peña supiera de eso. Esto lo hacían los que manejaban estas partidas, que por cierto, eran como partidas secretas. Por eso mucho ojo. Bien, Sharon, ¿ya? Bueno, entonces viene Diego. Buenos días, señor presidente, y buenos días a la audiencia. Mi nombre es Diego Cedillo, de Diario Basta. Con base en los comentarios que usted empleó anteriormente en atención al proceso interno que lleva el partido de Morena y a su vez en los fallos que dieron ayer en atención a los partidos políticos, me voy a permitir andar en un gran intelectual que ha tenido México y en particular a un paisano suyo, el maestro don Enrique González Pedrero, que comentó que hay que poner el pulso del reloj de México, hay que buscar el pulso del reloj que verdaderamente conlleve este país hacia un buen rumbo en el barco. Entonces, con esta información, señor presidente, yo le preguntaría ¿qué opinaría usted de una segunda vuelta electoral para poder ganar la legitimización del pueblo, como usted comentó, olvidar esta política cupular y verdaderamente que la sociedad elija? Gracias. Sí, pues yo creo que está bien la forma de elegir para que se pueda tener gobernabilidad. En realidad, creo en la primera vuelta, como está establecido. No me parece lo de la segunda vuelta, sobre todo porque suelen agruparse las fuerzas conservadoras ocultas del gobierno, o como se puede ir a las panelistas, o como la decisión de la violencia o se puede ir a las maneras, como se puede hacer, si hay carpetas, que se puede hacer algo Al igual lo de la violencia son, por lo mismo, lo obviamente se puede hacer. Es suficiente, elecciones limpias, libres, que no haya compra de votos, que no se utilice dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos, que se transparente el manejo de las aportaciones de empresas, de particulares, que los medios de información también reporten cuánto reciben en campaña. En Estados Unidos, por ejemplo, los candidatos tienen que informar cuánto están destinando a redes sociales. En las mismas empresas de redes sociales, de internet, se establece la cantidad que se utiliza o que se recibe con propósitos de propaganda política. Con eso, ayer hablaba yo de las diferencias entre el Face y el Twitter y se me olvidó o no lo subrayé, pero también le gana el Face al Twitter en que en el Face hay más control sobre el uso de los robots. En Twitter es una plaga el manejo de las granjas de botes y todo es por dinero, pero están perdiendo credibilidad. Y no sé si sea Twitter México o sea mundial, pero en el caso de México es notorio, tienen más cuidado los del Face, y no le estoy haciendo publicidad a Face, ni es un cuestionamiento por otro despecho al Twitter. Es que esa es la realidad. Entonces, hay que llamar a las cosas por su nombre, al Pan Pan y al Vino Vino. Entonces, sí es importante la transparencia. Por cierto, desde hace como 15 días o 20, creo que Ciro, Gómez, Leiva y otros empezaron a entrevistar a una persona, a un especialista, un experto, para replicar y decir que no es cierto que yo sea el más atacado desde Madero por los medios. O sea, vi algunas notas. Ahora que lo volví a decir, salió una entrevista de Sarmiento en Universal, que ahora andan en alianza en contra de nosotros, Reforma y Universal, agarrados de la mano, diciendo lo mismo. Hace poco hicimos aquí, no ustedes, nosotros, porque lo he venido planteando, hicimos un ensayo, un pequeño análisis un día sobre las columnas y hasta lo presentamos, de cómo la mayoría de las columnas nos atacan. Ahora, ayer Jesús me presentó un análisis del comportamiento de los medios en los dos años del gobierno de Calderón, dos años del gobierno de Peña y los dos que llevamos nosotros sobre esto de los cuestionamientos, de los ataques. ¿Por qué no lo pones? Y es una empresa que al parecer se dedica a llevar a cabo estos monitoreos. Entonces, les vamos a entregar el análisis para que se vea cuántas opiniones, cuántas a favor, cuántas neutrales, cuántas en contra. Y qué creen, pues tengo el primer lugar, medalla de oro. Pero me llamó la atención ahí algo que tiene que ver con los periódicos. Sí, ¿no la tienen? Ese es el de los periódicos. Miren el Reforma, 70 por ciento negativas. Le sigue el economista, 63. Luego el Excelsior, ah, no, el financiero 59, el Excelsior 58, el Universal 50. Y desde luego pues aquí no hay, sólo el caso de la jornada con Calderón, todo lo demás está más bajo. Bueno, ahí se ven las barras, las rojas son las en contra nuestra. Pero pon lo del… Así. Son dos años, negativos 55, neutros 37, positivas 8. Negativas 37, neutros 49, positivas 14. Negativas 45, neutros 50, positivas 5. Ahora pon lo que… Así es, sí. Sí. No, pues aquí está. Y hay columnas también. Sí. Sí, miren, esta es la columna principal del periódico Reforma, es la que hace el periódico. Porque cuando no está firmada una columna se le atribuye a la redacción. Seis, ¿no? Neutras positiva, pues a lo mejor la de mañana va a salir positiva. Ah, y los personajes. Maricarmen Cortés, no sé de donde sea. Leo Zuckerman, Pascal Beltrán del Río, este es de Excélsus. También soy su cliente. Raimundo Rivapalacio, en fin. Nada más para aclarar por la entrevista de Sarmiento, hay que procurar mandarle a Sarmiento el análisis. ¿Qué empresa es? La más antigua que hace este tipo de trabajo. ¿Mande? ¿Quién lo mandó a hacer? Ellos lo hicieron en base del debate. Sí, nosotros no pagamos. ¿Cómo se pagó? Y lo ponemos porque sí es ajena a nosotros, se dedica a eso, porque tenemos que ser honestos, objetivos, profesionales. Muy bien, vamos con Mirza. Gracias por la atención, presidente. Mirza Uribe, Gaceta del Aire Radio, prensa escrita y digital. Antes que nada, hace un año se hizo una petición aquí mismo que fue sobre el problema de la Isla Mangostura. Hace un año que estaba la gente sufriendo bastante en ese campamento, mujeres, niños que se le indicaron acá mismo, estaba la señora Olga también aquí. Fue un problema muy fuerte que se ha estado viviendo y se vivió, difícil, difícil al grado de… si pregunta por 10 personas de las ciento ochenta y tantas, ya han muerto como 20 en infartos, dolor, angustia, desesperación. Estas personas a las que yo aquí les comenté sobre ese problema fuerte que se dio del abuso de las tierras, del abuso de la concesión de tierras de cada de esas personas, la mayoría son mayores de edad, los dueños y sus hijos ahí están preocupados como siempre por ellos. Esas personas siguen sufriendo las que quedan vivas, personas de la tercera edad. Fue una burla, fue una burla, fue una burla lo que se ha estado dando, es una corrupción horrible en Sinaloa, es una corrupción que se ha estado dando en el agrario, en los problemas agrarios ahí mismo. Es una burla que después de que usted dio la orden para apoyarlos, para ayudarlos, para esa gente que tanto lo necesita y que tanto confía en la ayuda, es una burla que ahorita después de eso, uno o dos meses después de que se presentó aquí el dato del problema, sembraron. ¿Qué está pasando con el gobierno estatal? No es el león como lo pintan, es una burla para la gente pobre, es una situación que está dando en Sinaloa y ya es hora de que le pongamos el cacabera al gato, como yo digo, en la Gaceta del Aire, que se descubra bien y que se vea bien las cosas. No es verdad que se le esté apoyando a esa gente. Esa ocasión yo estuve presente ahí, había personas con capuchas, había personas que estaban ahí apoyando a los caciques. La gente pobre, los ancianos, las ancianas acamparon en las tierras para que no sembrara la gente rica, los caciques que estaban ahí. ¿Qué pasó con el gobierno estatal?, ¿por qué no se les dio el apoyo?, ¿por qué no obedecieron la orden federal?, ¿por qué?, ni tampoco, en este caso tampoco, lo que fue y lo que es el delegado Jaime Montes, no se le dio el apoyo. ¿La Conagua, qué está pasando con ella?, ¿por qué le soltaron el agua a los caciques?, ¿por qué sembraron?, ahí mismo murieron 10 personas en todo ese transcurso de esa siembra, de esa limpieza y de ese ya levantamiento de siembra. Hubo llantos, desesperación, gente corriendo en las tierras, levantando, tratando de cuidar sus casitas donde estaban ahí mismo, de sus mismas tierras. Fue una burla de gobierno, es una burla para esta gente, no se lo merecen, están sufriendo demasiado, piden ayuda de nuevo, volvieron a sembrar otra vez, otra vez. ¿Por qué se les soltaron tanta agua y por qué están sembrando de nuevo los caciques? Tres veces ha ido el presidente, tres veces se le ha entregado el documento, la petición de la gente, el llanto que se acerca y se le entrega a usted la carpeta de ayuda, de petición. ¿Qué está sucediendo?, ¿dónde fue que le dieron el portazo o cómo fue que la situación no se les dio el apoyo?, ¿quién dijo un alto allá en el gobierno estatal?, ¿quién les dijo que pararan esa situación?, ¿por qué siguen apoyando a los caciques a esos que están ahí?, que se apoderaron de esas tierras, gente con mucha lana, con mucho dinero, pero con mucho poder. Yo estaba ahí, le comento, le recuerdo, y enfrente de mí me pasaron esas personas armadas. Pedí ayuda, se le pidió ayuda a la Guardia Nacional y no… ahí mismo la seguridad de ese municipio de Angostura, el director de seguridad le pidió a la Guardia Nacional en la cabecera de Angostura que no se acercara al campamento. Yo pedí ayuda porque yo estaba en peligro, mi persona también, porque la gente me habló, venga señora Mirza. Fui, miré la realidad de ese sufrimiento, de cómo les quemaron las casitas a esas gentes, a esas personas de la tercera edad. Esta es una injusticia, no sé qué se está pasando. ¿Quién fue el fallo?, ¿quién no dio el apoyo? ¿Y por qué se presta tanta gente y por qué tanta corrupción en el gobierno y por qué tanta corrupción para esa pobre gente? Esa es la primera pregunta. Gracias, presidente. Ahorita le sigo con otra. Sí. Vamos, Mirza, a que se retome el caso. Le voy a pedir a la secretaria de Gobernación, a la licenciada Olga Sánchez Cordero, de que te atienda y que vea, en nombre mío, cómo está la situación y se ayude a la gente. Segundo caso que vengo para acá. Sinaloa, en lo que es el municipio de Ahome para el norte, tenemos en Sinaloa primero Mazatlán, tenemos Topolobampo, tenemos puertos donde hay crecimiento, puede haber crecimiento económico muy fuerte, pero también tenemos en Ahome para el norte una comunidad como es el Colorado, el Colorado, donde puede haber empresas, donde puede invertir, donde pueden llegar grandes empresas ahí mismo, ayudar a la población, a la gente, que el crecimiento económico crezca ahí para la pobre gente, para los pescadores. Pero desgraciadamente la corrupción tiene ahí ya varios años. Desgraciadamente, es una burla también, que los de enfrente, los adversarios, nunca se había dado que el gobierno municipal fuera morena, nunca se había dado que hubiera un cambio puro PRI. Sí, y aquí lo menciono yo, lo menciona Mirce Uribe, no se vale. Gente también ahí, problemas agrarios de tierras. Personas que fueron como también, son como unos cuatro mil personas de ahí, cuatro mil quinientas hectáreas tenían. Yo miré los planos, ahí están los pescadores, las señoras, los señores, la mayoría, como le digo también de la tercera edad, porque usted tiene como 20 años ese problema, pasaron administraciones de gobierno y municipales, esos juniors que siempre estuvieron ahí apoderándose de todo. El gobierno estatal pasado, Mario López Valdés, Gerardo Vargas Landeros, municipal Arturo Duarte, Álvaro Ruelas y otros más que han estado ahí, les quitaron las tierras a base de injusticia a los pobladores, a los pescadores. Gente que sufre, gente que no tiene, cuatro mil quinientas hectáreas las vendieron ahí mismo. Allá ha sido una cochinada la política y los mandatarios. Han destrozado el municipio, han destrozado a la gente, pero nada más cuando quieren el voto ahí van y les están pidiendo y dando lata. Pero a esos pobladores, a esos pescadores que sufren, ¿cuánto puede tener un pescador? ¿Cuánto puede ganar por un kilo de camarón? ¿Cuánto puede tener para sacar a su familia adelante una semana? Presidente, hay mucho que hacer para la gente también de Sinaloa, pero hay mucho que hacer para la gente del norte. Esos caciques, esos juniors, esos gobiernos que abusaron, ya han abusado bastante y quieren seguir abusando porque quieren seguir buscando la próxima gobernatura, la próxima alcaldía. No es tan a gusto porque haya ganado Morena, no es tan a gusto porque esté Billy Chalma, no es tan a gusto si todos buscan ahí pretexto de cualquier acción de gobierno. Pero cuando hacían los elefantes blancos, cuando se burlaban de esa gente, cuando les quitaban sus casas, cuando les quitaban sus terrenos, cuando no les daban de comer, cuando los corrían, cuando los pisoteaban, cuando los pobres pobladores han sufrido bastante, ahí fue una tragedia y va a seguir haciendo. El presidente actual les ha estado ayudando y llevando a esos pobladores, ayuda, apoyos. Los elefantes blancos que hicieron los pasados gobiernos abusaron bastante de ellos, les quitaron las tierras, quedan 900 hectáreas de cuatro mil 500 hectáreas. La gente tiene los papeles, la gente es de ahí, del poblado del Colorado, donde puede haber mucho crecimiento económico, donde puede haber bastante empresa futura, pero lo tienen escondido porque los dueños ahora son los exalcaldes, el exgobierno. Y los pescadores actuales que están ahí, los que quedan vivos, no tienen que comer, pero tienen el certificado de propiedad. A como pudieron los pobres, me entregaron los papeles para que se entregaran aquí, donde ahí aparecen nuevos dueños, Mario Ruiz, uno de ellos. Mario Ruiz pidió al gobierno federal bajar apoyos para el Colorado porque sabía perfectamente que ahí hay mucho crecimiento, estamos hablando de un grado de un topolobampo, estamos hablando de un grado grande. Y esa persona fue el presidente del PRI muchos años. Bajó recursos, bajó, pidió apoyo para emprender ahí nuevos conceptos de ayuda, pero no, fue una falsa. Colorado, el Colorado es un lugar que se necesita y esos recursos también fueron al Alejante Blanco, porque qué casualidad que ahora existe un Colorado Tours, grandes, numerosos camiones, grandes empresas, también de los Duarte, también de los Álvaro Ruelas. ¿Dónde están esos recursos? Les dieron a tola con el dedo a los pobres pescadores, piden ayuda, gritos, y viera cómo están viviendo, no es nada a la imaginación, es muy triste. Aquí estoy, presidente, quisiera apoyo para estas personas. Después de, gracias a Dios, pues estoy bien, la libré, problemas de salud fuertes de meses, aquí estoy, pero estoy para luchar por la gente. Le quiero pedir un favor. No sé si se pueda, pero es mi orgullo tener a mi padre vivo y quisiera que recibiera un abrazo de él, que se lo manda con todo el corazón, desde Los Mochis y Sinaloa, don Jesús. Está bien, Marisa. Y con la licenciada Olga, los dos temas. Dos casos agrarios. Sí. Muchas gracias, se lo agradezco. Un abrazo a tu papá. Gracias. Sí. Carlos Calzada. ¿Qué tal, presidente? Buenos días. Carlos Calzada, de Radio Educación. Hace dos días Transparencia Internacional presentó el informe sobre corrupción a nivel mundial y menciona en México que si bien este es uno de los principales temas de su administración, no se ha avanzado mucho en el asunto del combate a la corrupción transnacional de empresas y dice que no hay casos concretos ni se han recuperado recursos por estos ilícitos. Me gustaría conocer su opinión. Y en ese mismo sentido de corrupción y transnacionales, ha desaparecido un poco del radar el caso de Emilio Lozoya, no se ha sabido mucho actualmente, sabemos que es una cuestión de la Fiscalía General de la República, pero no sé si usted tuviera alguna actualización. ¿Qué ha pasado con el señor Lozoya Austin? Bueno, lo de Transparencia Internacional, vamos avanzando sin duda. Ellos no registraron los atracos que se cometieron durante el periodo neoliberal. Ya les dije cómo hacía transparencia las evaluaciones sobre si había o no había corrupción en México o en otras partes, ponían carteras en sitios públicos con dos mil, tres mil pesos y en la cartera venía la identificación de la persona con su teléfono. Entonces, de acuerdo a las carteras que se devolvía, se determinaba el nivel de corrupción que existía en México o en cualquier otro país. Es un método bastante elemental porque no medía los actos de corrupción que se cometían arriba, porque abajo podían quedarse con las carteras. Había y sigue habiendo desgraciadamente mordidas, pero arriba eran talascadas y esas no se medían. En fin, esos eran negocios, fomento a la inversión, rescates, en fin, le llamaban de otra manera, al atraco, al saqueo, al robo, a la corrupción. Entonces, por eso a lo mejor ellos no están registrando de que en México ya no se permite la corrupción arriba, que estamos limpiando. Por ejemplo, el que se robaban 80 mil barriles diarios de combustible, pues ellos nunca lo registraron y tampoco están tomando en cuenta que ahora bajó el robo en 95 por ciento, de 80 mil a 4 mil, 5 mil barriles diarios. Entonces, como un dato concreto, otro dato así concreto, la evasión fiscal. Lo que no pagaban los grandes contribuyentes y ahora están pagando, pues es una diferencia enorme lo que ahora se está obteniendo porque ya no hay condonación de impuestos, pero eso no lo mide Transparencia Internacional y muchas otras cosas. Nosotros vamos a seguir limpiando de corrupción al gobierno. Muchos de los problemas que se nos presentan, las resistencias, la oposición tiene que ver con el combate a la corrupción, esto que se está manifestando ahora de que no quieren que desaparezcan los fideicomisos y los fondos. Lo dije ayer con mucha claridad, los que defienden los fideicomisos están defendiendo, consciente o inconscientemente, directa o indirectamente, la corrupción. ¿Cómo es posible que haya tantos fideicomisos sin control, sin transparencia? Vamos a informar sobre este tema pronto. Acuérdense de que en el gobierno anterior una dirigente de un partido de oposición, a nosotros, de los que se oponen a que desaparezcan los fideicomisos, recibió como mil millones de pesos para supuestamente apoyar a migrantes mexicanos y nunca se supo nada. Fue un fideicomiso, un fondo que otorgó la Secretaría de Relaciones Exteriores en el gobierno pasado. ¿Es la señora Josefina Vázquez Mota? Sí, una fundación relacionada con ello. Pues yo entiendo de que estén inconformes y así otras irregularidades que se cometieron con estos mecanismos. Entonces, es recoger ese dinero para que se destine al bienestar del pueblo, que no se roben el dinero del presupuesto, que no haya bandidaje oficial. Yo no sé cómo defienden, lo dije ayer, lo indefendible. Les debería dar vergüenza, pena, estar defendiendo que se mantenga la corrupción, el que no haya transparencia. Y aclaro, lo he dicho varias veces, los que reciben apoyos porque son deportistas profesionales, los que son escritores, artistas, científicos, pues van a seguir recibiendo su apoyo, hasta mejor sin intermediarios. Ellos no tienen por qué preocuparse, los cineastas. El asunto es el manejo descontrolado de estos fondos. Entonces, vamos a seguir enfrentando la corrupción. Está esta iniciativa en el Senado. Bueno, pasó la Cámara de Diputados con mucho escándalo, como si se estuviese llevando a cabo una reforma estructural como las que aprobaban en el periodo neoliberal, como si fuese la reforma energética o la reforma fiscal o la llamada reforma educativa, son fideicomisos que van a pasar a Hacienda, que se van a manejar los fondos con toda transparencia y es para evitar la corrupción, que estos fondos no se manejen de manera discrecional. Y como aturde y confunde tanta propaganda en contra, hay hasta legisladores nuestros que titubean, me refiero de nuestro movimiento, que llegan a titubear, se les olvida –y hay que estárselos recordando– que lo dijimos en campaña, que lo plantee en el Zócalo, que es uno de los 100 compromisos que hice, que la gente votó por acabar con la corrupción, de la corrupción. Pero es tanto el golpeteo que llega a confundir y cuando se está llevando a cabo una transformación, hay que actuar con firmeza, el que se aflige se afloja. Si estuviésemos haciendo algo malo, pues entonces nos debería dar vergüenza, pero si estamos limpiando de corrupción a México, que es el principal problema, deberíamos sentirnos orgullosos, orgullosos. Yo me siento orgulloso de lo que hago, es un timbre de orgullo estar encabezando un movimiento para desterrar la corrupción de México. Y entre más me golpean, más digno me siento. Si es por eso, adelante, acepto todos los desafíos, todos los retos, hasta dejar el gobierno. Si el pueblo dice queremos que continúe la corrupción, nos gusta, somos partidario del masoquismo, nos gusta que nos roben, que sigan habiendo unos cuantos que vivan colmados de detenciones, de privilegios y la mayoría en la pobreza, en el abandono, en la marginación, eso es lo que queremos, pues yo les diría sigan su camino, ahí nos vemos. Afortunadamente el pueblo de México lo que quiere es cambio, ¿se acuerdan cómo utilizaban la palabra cambio?, ¿cuánto engañaron con eso?, desgastaron la palabra cambio, para todo era cambio, ¿y llegaron a hacer lo mismo los que ofrecían el cambio?, pues ahora no. Yo creo que por eso no nos pusieron tantos obstáculos, porque pensaron que cuando hablábamos de cambio iba a hacer lo mismo, nada más que yo siempre hablé de cambio verdadero, de modo que no engañamos a nadie, que nadie se llame a engaño. Bueno, esto va a seguir adelante. La otra pregunta… En este mismo asunto de corrupción sobre Emilio Lozoya, que no se ha sabido hace algunos semanas… Sí, yo creo que debe de informar la fiscalía, porque en efecto coincido contigo y además es algo que se percibe, se bajó el asunto. Debe ser porque están trabajando en las investigaciones, en integrar el expediente, pero sí es algo que que se le debe de dar curso, porque fue gravísimo lo que denunció, cómo repartieron dinero para comprar votos en el Congreso y que se aprobara la llamada Reforma Energética. Muy grave eso. También la compra de la planta de fertilizante, lo de Odebrecht, el dinero que se recibió. Entonces, hay que esperar, es lo mismo que el asunto del señor García Luna, hay que esperarse. Yo no creo en el caso de la fiscalía que se archive, porque le tengo confianza al fiscal, y es una gente íntegra, seguramente están trabajando y por experiencia empujar el elefante requiere de tiempo. O sea, para que camine el elefante hay que estarlo empujando, empujando, es un cuerpo de avance lento. La segunda pregunta, presidente. Ayer padres de familia de niños con cáncer presentaron una denuncia ante la fiscalía en contra de usted y de funcionarios de la Secretaría de Salud por el robo de estos medicamentos oncológicos e incluso aseguran que se puede haber tratado hasta de un autorrobo. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Y en este mismo sentido de salud, ¿cómo va el asunto de la distribuidora de medicamentos? Precisamente yo un mecanismo de este tipo evitaría que se dieran situaciones lamentables como esta que ocurrió con los medicamentos. Sí, es un asunto muy lamentable por las niñas, por los niños y también la utilización de estos casos con propósitos politiqueros. Los medios se dan vuelo con esto. Ya expliqué que fue un robo a una distribuidora, porque así están las reglas para adquirir ciertos medicamentos, hay que distribuirlos con ciertas empresas. Ayer me preguntaban que si estaban asegurados los medicamentos, hoy les puedo contestar que sí, se adquirió un seguro, se cumplió con todo el procedimiento. ¿A cómo se sienten el robo de estos medicamentos? No tengo el dato exacto, pero sí están asegurados. Ya se está reponiendo, es decir, se están consiguiendo los medicamentos. Ya también se tiene muy avanzada la investigación, mucho, muy avanzada. Ya van a ver resultados de quiénes fueron los que robaron, no puedo hablar más de eso. Y si alguien está sosteniendo de que fue un autorrobo o que atribuyen que nosotros mismos robamos los medicamentos, pues es muy mala fe. O sea, son juicios temerarios, es de mucha maldad. Y no es así el pueblo de México, aunque sí hay malos de Malolandia, eso sí, pero no es así la mayoría de nuestro pueblo, es bueno, no tiene malas entrañas, es lo que puedo decir. Y la distribuidora, ¿cómo va el proceso para conformar? Se está haciendo la investigación, porque hay cosas extrañas, muy raras. Por ejemplo, se llevó a cabo el robo y se denunció mucho tiempo después, se informó mucho tiempo después, pasó mucho tiempo. La policía privada que cuida no tenía o no tiene legalizados sus papeles. Entonces, esto que hablábamos de que hay empresas particulares de vigilancia, de protección, protección, por todos lados, sin control, porque dejaron de tener policías de los gobiernos para contratar servicios de seguridad, esa era la tónica. Durante el periodo neoliberal, privatizador, era todo lo que hicieron con las guarderías del Seguro Social, la subrogación de servicios del Issste, todo privatizado. Entonces, estamos haciendo la investigación, está a cargo del gobierno de la ciudad, se va avanzando y yo creo que mañana o el lunes, martes, en la semana próxima, a más tardar, tendremos ya todos los datos. Sí, nada más, una precisión. La pregunta era en el sentido de la distribuidora usted que anunció su gobierno precisamente para este asunto de distribuir a nivel nacional. Ah, sí, para eso es… ¿Cómo va ese proceso? Ya va avanzando, porque por eso es que vamos a tener esta distribuidora de medicamentos, porque imagínese cómo estaba. Hacían su agosto los que vendían, los que distribuían los medicamentos. Y desde luego los que hacían el trabajo de relaciones públicas, vamos a llamarlo elegantemente, los que se asociaban con funcionarios, obtenían los contratos, tenían relaciones, ya les dije, hasta con los medios de comunicación. Eso es un negocio de 100 mil millones de pesos. Entonces, por eso hay tanta resistencia, nada más que nosotros vamos a seguir adelante y no nos vamos a cansar. La última pregunta, presidente. Se dio un tema controversial en estos últimos días con el retiro de los quesos y los yogurts, que no eran quesos ni eran yogurts. Y los empresarios, pues hay mucha inconformidad en este asunto, han manifestado que sus productos sí cumplen con la normatividad y que no se les avisó con tiempo del retiro de estos productos y piden diálogo. Me gustaría saber si va a haber diálogo con el sector empresarial. ¿Y qué se va a hacer con el producto decomisado? Se va a destruir porque podría caer el riesgo de que conocemos el mercado negro, de que muchas veces lo vemos en la calle, que se venden productos que supuestamente ya están caducos y que deberían haber sido destruidos, se venden de repente el mercado negro en las calles de la ciudad. ¿Qué se va a hacer con estos productos? Y si habrá diálogo. Gracias. Pues hay que buscar que se informe sobre esto y diálogo siempre. Va a haber y no es el propósito de perjudicar a las empresas, nada más que si también tenemos que cuidar la salud del pueblo. Es que hay mucho fraude, no usan los alimentos que se deben de utilizar para hacer estos productos. Hay muchos productos químicos, adulterados y eso hay que cuidarlo porque tiene que ver con la alimentación de la gente, todo lo que son productos de chatarra. Por eso el nuevo etiquetado, la información a los ciudadanos y ya no es con moche. Tienen que ser productos de buena calidad, proteger a los consumidores, proteger al pueblo, al mismo tiempo no perjudicar a las empresas, no generalizar. Hay empresas muy buenas que cuidan la calidad de lo que producen, hay otras que no. Todo es la ambición al dinero, la ambición al dinero, a la utilidad. Bueno, hablando de medicamentos, imagínense que adulteraban medicamentos, incluso para el cáncer de niños, gente sin escrúpulos, por el dinero, es como el que vende la droga. No se pone a pensar que con el fentanilo va a destruir la vida de jóvenes, van por el dinero, no hacen conciencia de que van a causar un daño irreparable no sólo a quien consume las drogas, sino a las familias, destruyen, pues es algo parecido, adulterar un medicamento, un alimento, que van a causar un daño. El neoliberalismo implicaba cero regulación. Eso era como la libertad del zorro en el gallinero y eso no se puede mantener, eso no es lo nuestro. Vamos con Alberto. Gracias, señor presidente. Buenos días. Alberto Marroquín Espinosa, de Querétaro. Y corresponsal de Jaime Farías Informa desde Cancún, FrecuenciaCat.com y desde mi canal de YouTube es Ahora AM y mi portal es Ahora AM.com. La pandemia del COVID ha detonado diferentes desafíos, no sólo en México, sino en todo el mundo. Uno de ellos es que los tratamientos para la atención de pacientes COVID es totalmente disparado. En el Senado se han presentado diversas iniciativas y dos de ellas son de Querétaro, del senador Juan José Jiménez. Una es para que primero la Secretaría de Salud puedan realizar acciones necesarias para evitar abusos por parte de los hospitales COVID, toda vez que los hospitales privados forman parte del Sistema Nacional de Salud y el propio derecho humano a la salud establece que deben ser asequibles. En Querétaro se han denunciado cobros excesivos y abusivos, lucrando con la salud y la necesidad de las personas. Y otra iniciativa también presentada por el mismo legislador de Morena, de Querétaro, es que la Ley General de Salud se establezca en qué casos de emergencia sanitaria la Secretaría de Salud Federal establezca tabuladores para la atención de las enfermedades que provocaron la emergencia en hospitales privados. Señor presidente, ¿qué opina de estos abusos que se están dando en los hospitales privados y qué opina de esta opción de que por ley en una emergencia sanitaria se establecer tabuladores y que no se cometan abusos desmedidos por parte de los privados? Sí, nosotros hemos cuidado eso, hemos llegado a acuerdos con los hospitales privados. Se les ha contratado inclusive para que se atiendan enfermos no COVID con el propósito de liberar camas de hospitales públicos para atender a enfermos COVID y es buena la relación con los hospitales privados y han ayudado. Como en todo, puede ser que en algunos hospitales se esté abusando, pero la mayoría está ayudando, está apoyando, me refiero a hospitales privados, que atienden a gente que tiene para pagar y curarse si es afectados por la pandemia. No hemos tenido, la verdad, muchas quejas de privados y tampoco de hospitales públicos. Ahora, la etapa nueva de atención incluye el que se haga una selección de lo mejor que se tiene en personal médico, en equipos, donde hay más experiencia y ahí atender a los enfermos, para reducir al mínimo los fallecimientos. Por la emergencia tuvimos que capacitar a miles de médicos generales, no habían especialistas, por la desatención durante todo el periodo neoliberal a la formación de médicos. No tenemos en México los médicos que necesitamos y mucho menos tenemos a los especialistas que se requiere el país, porque se abandonó todo lo relacionado con la salud. Aun cuando andan ahí los exsecretarios de salud haciendo cuestionamientos, la verdad es que ellos deberían de explicar por qué se desatendió tanto la salud del pueblo, por qué el déficit es de médicos y de especialistas, y deberían de estar ofreciendo disculpas. Pero bueno, tuvimos que actuar a prisa, se formaron muchos médicos, tuvimos que habilitar camas, tuvimos que adquirir equipos, ventiladores. Entonces, ahora que está bajando el contagio y tenemos menos ocupación de enfermos en hospitales, hospitales. Lo que queremos es volver a reconvertir los hospitales COVID dejando lo mejor de lo mejor, para asegurar que tengamos menos fallecimientos, ese es el plan. En ese propósito los hospitales privados de México tenían capacidad para atender 500 enfermos, de COVID. Me refiero a terapia intensiva, todos los hospitales privados. Entonces, como también no tienen ya la misma ocupación que tenían antes, queremos suscribir o establecer un convenio con ellos, un contrato, también por lo mismo, porque hay hospitales privados con buenos especialistas para sacar enfermos COVID. Entonces, esa es la etapa nueva y el contrato sería pagando nosotros la atención, de modo que a la gente, sin importar la situación económica, no le costaría, sería atención gratuita como si fuese un hospital público. De todas maneras, las iniciativas que tienen adelante, todo lo que sea por mejorar la salud del pueblo, es bien visto, aceptado por lo que tú estás planteando. Gracias, presidente. ¿Y cuándo liberan los recursos del Fondem para Quintana Roo por los daños que ocasionó el huracán Delta? Porque incluso aún no se entregan los recursos por el huracán Cristóbal. Y no sé si con la desaparición del Fondem, que será para el próximo año, va a mejorar este proceso de entrega de recursos. Sí, desde luego, ya está mejorando desde que llegamos al gobierno. Cuando hay daños, de inmediato se actúa. El primer caso que enfrentamos fue el del huracán Huila en Nayarit y ya concluimos y estamos trabajando en la reconstrucción por los daños de los sismos y estamos avanzando. Ahora voy precisamente mañana, voy a Tehuantepec con ese propósito al Istmo y en el caso de las inundaciones por los huracanes está trabajando la coordinadora de Protección Civil y tiene insoluciones de apoyar. En el caso de Chiapas, hoy vimos que ya están llegando los apoyos, ayudas. No sé si tienen ahí imágenes, el Ejército ya está actuando, entregando estos apoyos. Y en el caso de Tabasco se llevan censados 35 mil, no, 25 mil viviendas que fueron afectadas, dañadas y sigue el censo. Esto es de ayer, Chiapas. Entonces, lo del Fonden era un fondo que se manejaba igual, ese es otro caso de corrupción, el Ejército. Compraban a diestra y siniestra a precios elevadísimos. Entonces, ya no es así, es la Coordinación de Protección Civil. Hacen un censo, va a la zona, se valoran los daños y se actúa, a la zona. Por eso, cada secretaría hace lo que le corresponde. Si se dañaron los caminos, entra comunicaciones, si tiene que ver con vivienda, entra la Secretaría de Desarrollo Urbano, si tiene que ver con cultivos, agricultura. La Secretaría de Bienestar, o sea, todos. Y hay recursos para eso. No hay límite, el pueblo es primero y más los que sufren, los que lo necesitan. Y una petición ciudadana. Hay una gran ausencia en las clases por internet. Hay grupos de niños de primaria y secundaria de 50 alumnos y solamente se conectan a máximo 20, hasta 15 se llegan a conectar y nos dicen que es por la falta de acceso a internet y por equipos. No sé si en este caso el secretario de la SEP nos pueda informar el índice de ausencia y qué se puede hacer al respecto. Gracias, presidente. Sí, sería bueno que informara Esteban cómo vamos, lo invitamos la semana próxima, cómo va este sistema que tuvimos que poner en práctica, porque no puede haber educación presencial, pero a ver qué resultados tienen. Hacer una evaluación aquí sobre la educación a través de internet y de televisión. Quedamos en eso. Muy bien, ya terminamos con la lista. Gracias, presidente. Buen día. Daniela Escobar, de Atiempo.tv. Allá que hablaba del secretario de Educación Pública, ayer que compareció en el Senado de la República, se le ofreció que pudiera quitarse el cubrebocas para poder hablar un poco mejor y él lo que argumentó es que no se lo quitaría, porque están promoviendo que para el regreso a clases se utilice el cubrebocas y lo mejor es dar el ejemplo. Yo quiero preguntarle, ¿qué opina usted, qué dice usted de dar el ejemplo para el uso de cubrebocas y evitar contagios de COVID-19? Que es buena su recomendación, nada más que si guarda uno la sana distancia no hace falta. Eso es lo que me han dicho a mí los especialistas, los expertos. Creo que ayer habló el doctor Hugo sobre eso aquí. Entonces, yo me ajusto a eso y soy respetuoso de la opinión de cada quien. ¿No lo usaría usted por poner un ejemplo en un espacio cerrado? Pero yo tengo aquí mi sana distancia. Yo quisiera estar ahí junto con ustedes, no puedo por eso. Si estuviese yo ahí, a lo mejor sí tendría yo que estar. Cuando yo viajo y voy en el avión, me pongo el cubrebocas, pero como trato de mantener sana distancia, pues me cuido. Y es muy importante que nos cuidemos, porque depende mucho de nosotros, depende mucho de la conciencia que tomemos sobre la higiene, sobre lo que comemos, sobre la sana distancia. Y hemos aprendido que no se nos olvide y hay que seguirnos cuidando, pero no esperar que nos ordenen. Nosotros optamos por convencer, no por imponer nada, no hubo toque de queda, no es obligatorio, no. Es que cada quien se cuide y así lo ha venido haciendo la gente, porque todos somos mayores de edad y somos responsables. Bien, preguntarle también en cuestión de salud. Si ya contempla el gobierno un plan de seguimiento a las personas recuperadas de COVID-19, afortunadamente salvan la vida, pero en muchos casos queda deteriorada la salud, ¿cómo va a ser? Hay un plan ya para eso, porque hay quienes en efecto se recuperaron, no fallecieron, se salvaron, pero quedaron afectados y hay un proceso de recuperación. Se está atendiendo también médicamente y es una etapa también que se está siguiendo. Se está planteando. Yo todos los días, desde que empezó la pandemia, de lunes a viernes, tengo un informe de los médicos, de seis a siete de la mañana. Así como vemos los temas de seguridad, ahí están siempre, de lunes a viernes, no viene aquí, pero que les toca nada más informar los martes, pero hoy estuvieron, estuvo el secretario de Salud, el subsecretario Hugo López-Gatell, estuvo el del Insabi, en la reunión de hoy a las seis de la mañana, estuvo el director del Issste, el director del Seguro, diario. También estamos atendiendo el tema, entonces por eso sabemos que se requiere, que se necesita y no lo desatendemos. Y el lunes, todos los lunes a las ocho de la noche es una reunión más amplia de una evaluación semanal sobre la pandemia y tomamos ahí decisiones, vacuna, disponibilidad en hospitales, el comportamiento de la pandemia, estado por estado, el semáforo. Ahora tenemos que resolver, nada más que en su momento, lo de los días de muerto, el día primero, el día dos, el cuidado en los panteones, y ya estamos también visualizando lo del día de la Virgen de Guadalupe. ¿También lo hicieron? Espérense, lo estamos revisando, o sea, para eso nos reunimos, para ver todo y acordar con autoridades, lograr acuerdos, consensos, recoger los sentimientos de la gente para tomar decisiones, no es saber, se cierra, se abre, no, no es así. Siempre es una decisión sorpresada, siempre hay un análisis, siempre hay una reflexión, se toman en cuenta todos los factores. Porque a la Basílica llegan millones de personas. Sí, sí. Entonces, estamos viendo eso. Se ha contado mucho con el apoyo de las iglesias, no sólo de la Iglesia Católica, de las iglesias también evangélicas, de todas las religiones, o sea, hemos tenido mucho apoyo de la sociedad, entonces para que los oficios, misas, las prédicas se puedan llevar a cabo también por teleconferencias, la Iglesia ha ayudado mucho en eso, la Iglesia Católica, también las otras iglesias, repito. Bueno, por lo que está pasando, presidente, donde no hay imposición, no hay imposición, pero estamos ya trabajando sobre eso. Bien, presidente. Y en otro tema, justo también en el Senado hubo una manifestación apenas de elementos de la mercante. Lo que ellos mencionaban es que, bueno, pues están pidiendo que no se viole el artículo 129 de la Constitución y que habría en todo caso usurpación de funciones. ¿Qué va a pasar con estos elementos, si se les va a dar de baja, si se les va a reacomodar ahora que toma el control precisamente de la Marina sobre el tema de puertos? Y también preguntarle, hay algunos puertos que están concesionados a los estados, el tema de los cobros, por ejemplo, a los barcos. ¿Cómo va a ser toda esta situación? Sí, vamos a reorganizar. Es como el caso de los fideicomisos, es que se está poniendo orden. En el caso de los fideicomisos había, repito, mucha corrupción, muchas injusticias y vamos a demostrarlo, se va a aprobar aquí. Y en el caso de los puertos lo mismo, mucha corrupción, al grado de que sobre todo los puertos del Pacífico estaban prácticamente tomados por la delincuencia, porque era plomo o plata. Entonces, tenemos que poner orden y hay desde luego intereses, es como las aduanas. Bueno, en los puertos son las dos cosas, es el manejo, la administración de los puertos y las aduanas. Entonces, ¿qué les comento a los que tienen alguna preocupación de que van a perder su trabajo por estar en la marina mercante?, que no se preocupen, no van a perder su trabajo y que no se dejen manipular por los intereses que están detrás. Además, esto viene de hace muchos años, así como había el zar o el señor del tomate o del aguacate, había también el señor de los puertos, los jefes de jefes que eran intocables. Entonces, pues ellos ahora no están conformes, pero tenemos que poner orden. ¿Habrá una evaluación a los elementos que están precisamente en la mercante? Sí, y no tienen problema, al contrario, ellos van a tener más posibilidades de desempeño, de trabajo, porque lo otro era la privatización completa, eran gentes ni siquiera especializadas en marina mercante, eran negocios y contenedores con drogas y embarcaciones con huechicol de combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Sólo pongo un ejemplo, y es un asunto de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. ¿Cómo se explica que un estado como Colima, con poca extensión territorial, población, municipio, se haya convertido, porque no era así, en el estado con más homicidios en el país? Entonces, la respuesta es Manzanillo, el puerto. Entonces, si eso no lo vemos, pues es que ya no vemos nada. Ese puerto en general tiene mucho movimiento, ya tiene más movimiento de contenedores que de Veracruz durante siglos el puerto más importante, sigue siendo, pero era Veracruz en el Golfo. Por el desarrollo de los países del Pacífico, cuando China se convierta en la fábrica del mundo, pues los puertos del Pacífico mexicano adquieren mucha relevancia y Manzanillo y Lázaro Cárdenas son muy importantes. Pero también de Asia llegan los químicos para las drogas, que son las más consumidas actualmente sobre fentanilo y las más peligrosas, mucho más peligrosas. Entonces, no podemos seguir manejando los puertos como se manejaban hace 20 años o hace 10 años o hace dos años, tiene que cambiar, porque si no nos los va a reprochar la gente, van a decir ¿y qué hicieron ustedes?, ¿qué hicieron con los puertos?, ¿qué hicieron con las aduanas?, ¿qué hicieron con los fideicomisos?, ¿qué hicieron con la corrupción? Entonces, hacer lo que nos corresponde, aunque estamos conscientes de que se afectan intereses. Entonces, íbamos a dejar el mismo negocio de las medicinas, continuar con lo mismo, que hay tres empresas recibieron contratos de 50, de 60 mil millones de pesos y que no se abasteciera a los hospitales, pues no, y yo tengo mi conciencia tranquila, me acusan de que no tienen medicamento los niños de cáncer, pues yo estoy luchando para que tengan medicamento, pero no, soy culpable, no tengo problemas en mi conciencia y yo me guío por el tribunal de mi conciencia. Pero sí hay un desabasto, presidente, ahora que pregunta lo de los medicamentos, ¿sí hay un desabasto? Sí, en el caso particular, porque ha habido un problema a nivel mundial y hemos estado luchando para resolverlo y además porque se padece de un bloqueo aquí interno, es una especie de chantaje. Ahora se decidió comprar los medicamentos afuera, que la ONU los compre, y nos está costando muchísimo, porque son pulpos, pero vamos a resolverlo, me canso ganso. Finalmente, presidente, nada más preguntarle qué ha pasado con los nombramientos de titulares de la Conapred y de CEAP, de la Comisión de Atención a Víctimas. ¿Cuáles nombramientos? Los nombramientos de la Conapred y de la Comisión de Atención a Víctimas. Ya va a depender de la Secretaría de Gobernación de que se le dé trámite, no hay ningún obstáculo, o sea, no hay por qué. Es la lentitud, más que nada, pero sí tiene que resolverse pronto. Muy bien. ¿Les parece para mañana? Mañana. Mañana nos vemos. Vamos a ir a una gira mañana, vamos a empezar en el aeropuerto Felipe Ángeles por la mañana y vamos a terminar en el Istmo y luego vamos a Chiapas, vamos a estar en Tuxela y el domingo vamos a Peñitas. Hoy, adultos mayores, surgió del PRD. Es por los adultos mayores que el PRD comenzó este programa y durante años lo puso en marcha en sus gobiernos estatales y municipales. Coincidimos en que se les debe dar una pensión universal, pero debe entregarse a todos desde los 60 años de edad y de manera eficiente, sin hacerlos pasar horas de filas. El PRD luchó por ayudarlos y ahora es una realidad. PRD, la verdadera opción de la gente. El domingo vamos a Peñitas, a la presa que está en los límites de Chiapas con Tabasco y luego vamos a Dos Bocas a la refinería, vamos a este fin de semana. ¿Mañana? Este, les entregas el estudio. El festival Cervantino edición 48, el espacio que nos une. Canal 14 te presenta lo mejor de un festival donde la creatividad, el arte y la innovación son sus grandes cartas. El festival cultural más importante de México. Todos los días disfruta las presentaciones más relevantes. Festival Cervantino 2020. Lunes a domingo, 12 horas. Canal 14. Tus causas, tu canal. A continuación, informe especial. Clasificación A, apto para todo público. ¿Le geht? A continuación, Save & Blue para todo público. ¡Lunes a domingo! La A panto para todo público.